Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como ya se los conté en el resumen, el alemán de Ferrari, tetracampeón mundial Sebastián Fettel fue elegido el piloto del día en el circuito de Sepang porque como sabemos, un accidente que tuvo con el canadiense Williams-Lanstroll no había empañado su gran remontada porque como sabemos remontó desde la última posición hasta la cuarta posición y además obtuvo la vuelta rápida eso es lo bueno y otra cosa buena del alemán es que después de colisionar con Lanstroll en la vuelta de honor su joven compatriota, el piloto Sauber Pascal Berlein lo tomó como taxi y se lo llevó de vuelta al paddock y bueno, así terminó la carrera de Fettel en Sepang y bueno, espero que para, como yo ya dije en el resumen espero que no repita los mismos errores que tuvo en las carreras anteriores y espero que pueda ganar para el gran premio de Japón así que le deseo mucha suerte a él y a Ferrari para que no tengan ni los mismos errores ni los mismos problemas como el que tuvo Kimi Raikkonen que no pudo largar y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao